El que sigue en el ojo del huracán, pero por no salir a desmentir lo que se dice de él y de su relación, es Lupillo Rivera. Ya ven que salió el chisme de que su novia, o ya no se sabe si lo es, Giselle Soto, presuntamente le puso el cuerno con el boxeador Fernando Vargas Jr. y que ésta se había ido a Las Vegas con él, y que cuando Lupe se enteró la corrió de la casa y la dejó sin corona, pues sus seguidores le han comentado que lo han visto cabizbajo, triste en sus conciertos y palenques, y que ahora que anda este rumor, entienden el porqué. Pero cuando todos esperan que el hermano de la fallecida Jenny Rivera salga a dar la cara, ya sea para afirmar o desmentir el chisme, el toro del corrido, a quien los haters han apodado el cuerno del corrido, ay que malditos, salió a publicar un video, pero para aclarar el porqué no podría llegar a una de sus presentaciones que por problemas de migración, y en dicho video le comentaron que se le ve bastante cansado y triste, y suponen que es por la presunta infidelidad de parte de Giselle Soto, que parece que ya la destronaron del reino. ¿Qué tal mi gente de Wenatchee? Fíjense que hoy tenemos una fecha allí el 7, ahora sí que no voy a poder asistir mi gente porque me tienen aquí atorado en el aeropuerto de México, que vean que así es el aeropuerto, no vamos a llegar por razones de inmigración, que no voy a poder llegar con ustedes a tiempo en esta fecha, la fecha se va a reponer, para toda la gente que haya comprado su boleto se le va a reponer la fecha ya pronto, ahí nomás estén atentos de la promoción, una gran disculpa a todos ustedes, y pues para los empresarios la verdad una gran disculpa, y pues pronto nos vemos por allá, gracias. Y el chisme nada más crece y crece y las especulaciones también, pues ni Lupillo ni Giselle se siguen en Instagram, y al contrario, el boxeador Fernando Vargas Jr. sigue a la que tenía la corona en la casa de Lupillo, y hasta le da likes a sus fotos, pues juzgue usted, ay que escándalo. La chismosa. La chismosa. Gracias por ver el video.